Hola amigos de Road Running Revivo, estamos aquí en la Fira de la Marató de Barcelona, en el stand de Skechers y nos hemos encontrado con esta novedad para 2016. Skechers Go Run Forza, la nueva zapatilla de la marca Skechers con estabilidad. Como lo podéis ver aquí, un compuesto de una doble densidad interior, tanto en esta zona interior de la media suela como en la suela, lo podéis ver, que nos evitará esta pisada porronadora, sobre todo para gente pensada, para gente más pesada o para distancias un tanto más largo. Vamos a ir por partes. Suela, ya lo veis aquí, con un caucho más marcado, sobre todo en la zona interior, para evitar sobre todo problemas de durabilidad en la zona interior, ya que para la gente pronadora pondrá más tensión en esta zona interior y luego un caucho un poco más blando aquí en la zona exterior, incluso aquí con otro tipo de dibujo para dar un pequeño de propulsión en la parte final. Media suela, nuevo compuesto 5 gen, es la quinta generación del Resalite, es decir, un nuevo compuesto con nuevas prestaciones que añade aquí en la media suela, juntamente con la M-Strike, que al final lo que se hará es facilitar al corredor para tener una mejor técnica tanto de media P como de antepie. En cuanto al upper, material muy agradable al tacto, muy moldeable, ya lo veis, con una pequeña protección termosellada en esta zona de aquí y además con el logo de Skechers juegan con unos termosellados de un material sintético un poco más rígido para dar mejor sujeción al pie, tanto de empeine como de la zona del talón. Skechers Go Run Forza, la novedad de Skechers en cuanto a soporte para 2016. Os recuerdo, peso 306 gramos y un drop de 8 milímetros, que seguramente harán las delicias de más de un corredor de peso medio pesado para distancias medias o incluso largas. Nosotros la probaremos de aquí poco en roadrunningreview.com. Además, hasta el momento podéis seguir nuestras novedades en nuestras redes sociales y en nuestro canal YouTube. Hasta la próxima, chavales.